El día 2-0 es un muy buen resultado para la Vuelta, ¿sí? Sí, creo que se hizo un buen partido, creo que aprovechamos la selección del gol, la fase todavía queda abierta, tenemos que ir a plantear un partido allá en varias formas que lo hicimos acá, con la intensidad de querer ganarlo, y creo que nos llevamos estos dos goles y creo que estuvo en la historia. ¿Crees que el hecho de no encajar goles aquí en casa es muy importante para la Vuelta? Sí, en muchos tipos de partidos siempre es importante que no te marquen, nosotros podemos marcar los, vamos con esa diferencia que para nosotros también es muy importante. Este 2-0 da una ventaja muy importante para tu equipo, ¿crees que puede dar relajación a los jugadores? No, sabemos que no, en esta instancia sabemos que es por entrar en fase de grupo, creo que todos estamos mentalizando, estamos entrenando para eso, sabemos que estos torneos no se juegan siempre, Apoel tiene la suerte de poder competir y poder hacerlo bien, si Dios quiere poder montar una fase de grupo que va a ser súper importante para todos. ¿Es una sueño para los jugadores a jugar en la Liga de Campeones? Sí, para mí me gusta, para que me guste el jugador, para mí me gustar hoy a poder hacer un tipo de torneo, sin duda que me voy feliz, hoy también voy a conocer a mi hija, después de venir a que nació en Argentina, y la verdad es que me voy súper feliz. Tú también has venido aquí me imagino con este sueño para jugar en la Liga de Campeones, has deputado hoy en Europa, ¿cómo te sientes? Son propuestas que tuve cuando se me habló de Apoel, una era poder competir en estos tipos de torneos, Europa League Champions, y estamos muy cerca de poder ver algo muy lindo para todos, para el club, para los jugadores, para los hinchas. Estamos jugando ahora con el nuevo técnico, ¿crees que están mejor las cosas con este cambio? Para ti también y para todo el equipo. Sí, creo que para todos jugadores poder jugar, poder jugar al minuto, es importante. El fútbol, viste, a veces es raro, se fue Mario, un cuerpo técnico nuevo, pero nosotros tenemos que estar dispuestos para ser quien esté y poder hacer las cosas bien para que el fútbol pueda jugar en estos tipos de torneos. Vienes por primera vez aquí en Europa, ¿crees que necesitas tiempo para adaptarse? ¿Te sientes adaptado? ¿Cómo te sientes? Sí, sin duda y todo lleva un proceso. Yo lo entiendo eso, también entiendo que llevo a un instante que yo estaba formado, y seguramente que todos me van a costar un poco más. Pero estoy, pongo en el club, yo vengo a sumar y a poder aportar algo de lo que yo pueda, para que pueda aportar otro tipo de torneos. Antes de que venga este técnico, el técnico anterior no te ponía. Lo habías escuchado y hubo rumores que quizás podrías irte. Aún que has venido ahora, lo habías escuchado, es un poco extraño para ti esto. Sí, te hablo de sensibilidad. Pero cuando supe esa noticia así que me cayó mal, no me lo esperaba. Y justo me esperé el mismo día que fuimos a jugar en la final. Y yo sabía que tenía que ser así de mostrar todo, y seguramente que no fuimos a partir de la final. Pero luego tiene otras cosas, como te dije recién, que justo no me tocaba jugar, se va un tema. Y era... se habló de que yo me iba. Y todo. Estoy para seguir entrenando, como te dije hoy, para seguir sumando. Y ojalá pueda seguir sumando al minuto para poder ayudar al momento que es al club. Pero ya con este técnico estás jugando. Estás más feliz ahora, me imagino. No, es que siempre estoy feliz. No siempre quiero jugar. Pero son emociones técnicas que uno tiene que acatar. Entonces, pues me tocó hacerlo. Estoy feliz. Y ojalá seguir entrenando como una buena manera para empezar a hacer un partido. Y ahora con estos 2 a 0 vais a la vuelta. ¿Con qué objetivo? Estar en la Liga de Campos. Sí, con los objetivos de poder traerlo a la semana. Y ahora, amigos, te empie grasas de ser un abdominal y Everest.